Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista con Billy the Diamond. El artista guatemalteco que además de compositor y productor es un gran deportista lanzó el sencillo Fronteo, un tema ardiente y con mucho flow. Vamos a ver qué nos contó sobre esta producción. Bueno, Fronteo es un reggaetón, un perreo para bailarlo, para disfrutarlo. La receptividad de la gente ha sido increíble, les encanta. La han escuchado y dicen, guau, qué buena canción, qué buen video, me encanta. Entonces creo que es una canción que sale de lo que normalmente en Guatemala hacemos como reggaetón, sino que se vuelve más como internacional. Y la verdad que a las personas, a la gente les ha encantado y estamos felices por eso. Somos artistas al final en desarrollo que estamos peleando por un sueño, pero no es secreto que Centroamérica está un poco como descuidado, le podemos decir en el ámbito musical. Porque no hay mucho que se pueda decir, bueno, hay demasiado artista como emergente, sino que se está creando una industria. Estamos empezando ahora a crear una industria, lo que en muchos países hay. De verdad que estamos felices de ser parte de ese proyecto, como guatemalteco, poner el nombre de mi bandera en alto. Y como te digo, cumpliendo sueños y estamos felices. La respuesta del público fue increíble. La gente, cuando la veíamos bailar, yo veía los videos de After Movie después, decía, guau, esta tiene que ser. La canción es fronteo, entonces tenía todo que ver con la pasamos bien, pero a este nivel. No sé si me entiendes el punto. El video fue cansado de grabarlo, no es lo que se ve en pantallas. De verdad que uno ve las mejores partes, las partes de las risas, de estar con las chicas en el yate, manejando los carros de lujo, en jet ski por Miami. De verdad que la pasamos bien, pero el momento sí es cansado. Estar ahí bajo el sol, ocho o diez horas de rodaje, no es lo que se ve en el video. Que te digan, bueno, vamos a repetir esta porque ya pasamos tal lado, que regresa el yate otra vez y vamos ahora sí. Se vuelve cansado, pero gratificante para mí como artista, para el equipo de trabajo de poder hacer este video. Y estamos felices, a la gente le ha encantado. La hemos cantado desde antes que saliera en vivo, entonces es una forma, yo soy compositor, soy productor, entonces desde el momento en que yo termino una canción y digo, esta canción puede ser un hit. Yo tengo un show musical y yo la canto y yo veo como la gente la recibe y ahí es como nos vamos basando. Pero tenemos la ventaja de poder tener mucha música, de decir, bueno, esta canción suena bien, esto creo que es la siguiente, probémosla. Y si la probamos y nos va bien, pues vamos para afuera. Ahorita vienen más sencillos, es lo que tenemos y lo que vamos a dar porque queremos trabajarlos bien. Tenemos tan buena música allí guardada y preparada para toda la gente que no queremos tirarla tanto en un álbum, porque sabemos que un álbum, al sacar un álbum, pues hay dos, tres canciones que se les puede meter promoción a full. Y a los artistas, pues como nosotros emergentes, pues sí nos afecta un poco ese presupuesto de poder decir, vamos a sacar un álbum de 10 y vamos a meterle las 10. No, o sea, te estaría diciendo mentiras, pero vamos a darle a toda la fanaticada, a las personas que nos están escuchando ahora o los nuevos oyentes que podamos captar. Buen material, buenas canciones. Se viene otra canción con La Resistencia que es Perreo, un perreo muy duro el video, de igual forma logramos en Miami. Se viene Tattoo, que es otra canción buenísima del video, lo pudimos grabar en Francia el año pasado que tuvimos un concierto por allá. Dijimos, bueno, grabamos en Montpellier, grabamos en Montpellier, grabamos la canción, es muy buena, muy fresca, un video muy natural, muy en realidad de la forma en que somos, en que soy, en realidad muy vacilón. Pero eso es lo que se viene. Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Billy the Diamond, a toda la gente de Canal Claro, sigan escuchando Fronteo porque está buenísimo. Si tu gata se activa cuando la veo, es porque tu cuenta tiene cero, papi yo fronteo, oh, oh, sube el león. Síganle en la pista a Billy the Diamond con su tema Fronteo. Y recuerden que si quieren volver a ver esta entrevista y muchas más, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto. Y como siempre, Flow Miami fronteando.